Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a mis hermanos de Oración Salud y Vida. Un verdadero placer que estén con nosotros nuevamente aquí en su programa. Y bueno, hoy en este día tenemos nuevamente la dicha, la oportunidad de tener estos invitados de lujos que el Señor nos ha permitido. Hoy nos acompaña desde la ciudad de Frisco, aquí en el estado de Texas, nuestro hermano Enrique Montúfar. Hermano Enrique, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muy bien, gracias, hermano. Bienvenido, hermano, y gracias por acompañarnos y apoyarnos aquí en este programa. Y bueno, dándole la bienvenida desde Bogotá, Colombia, a Fray Nelson Medina, con todo el respeto y el cariño del mundo, Padre. Bienvenido y gracias por su aportación y su apoyo que nos da aquí en este programa. Mayor gusto, Rafael. Un placer estar aquí. Gusto saludarte nuevamente, Enrique. Gracias. Bueno, pues hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante que nos trae Fray Nelson. Y estaremos en un compartimiento entre los tres, tratando de entender y de comprender precisamente lo que es la modernidad y la posmodernidad, ¿verdad? Sobre esto, pues nos guiará hoy precisamente Fray Nelson y trataremos de entender a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios, lo que significa esto y a dónde está el tiempo llevándonos, ¿verdad? Entonces, pidamos la luz del Señor hoy en este día. Y bueno, Padre, ¿qué le parece si comenzamos con una pequeña oración de su parte y de ahí nos adentramos en el tema? ¿Qué le parece? Excelente, excelente. Es la mejor manera de empezar siempre con la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, es una bendición estar con estos hermanos. Es una bendición encontrarnos para caminar juntos hacia ti. Tú eres nuestro maestro. Tú eres nuestro hermano mayor. Tú eres quien más mejor nos ama. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza en ti y sabemos que de ti, que eres Señor de los siglos, sale una luz que ilumina cada circunstancia de nuestra vida. Por eso ponemos este tema, este encuentro y cada persona que pueda recibirlo o escucharlo, lo ponemos en tu presencia, Señor. Te alabamos con acción de gracias y esperamos con toda confianza la bendición de tu Santo Espíritu. María Santísima, que viviste siempre atenta a los signos de los tiempos, intercede por nosotros según te pedimos con esta sencilla oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre, por ese momento de oración y de invitar a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima a esta charla. Así que, bueno, sin más preámbulo, pues Enrique, por favor, te cedo la palabra, por favor, para acá la introducción y empecemos a desarrollar este tema. Gracias, hermano, gracias. Pues, como bien decías, ahora vamos a hablar de lo que es la posmodernidad y la modernidad. Entonces, estamos muchas veces viviendo esas corrientes, viviendo esos movimientos, quizás que nos afectan nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestra cultura misma. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo es que pasan estas corrientes. Y por eso, precisamente, ahora vamos a hablar de la modernidad y posmodernidad. Porque muchas veces, cuando oímos posmodernidad, es algo después de, ¿sí? Después de la modernidad. Y estamos viendo la modernidad ahorita, o es que ya la pasamos, o es que estamos viviendo en la posmodernidad, es un poquito complejo y tal vez muchas veces vienen siendo nuevas palabras, nuevas definiciones para muchos de nosotros acá. Y como bien pedía Frey Nelson, le hemos pedido la luz al Señor que nos ilumine. Pero también el Señor pone ciertas luces, ciertas personalidades, ciertas que nos llevan. Y el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también hay personas que nos llevan hacia el camino. Y uno de ellos tenemos la bendición de tenerlo ahora. Frey Nelson Medina, que Frey Nelson, muchas gracias por estar siempre con nosotros, acompañándonos y trayéndonos esa luz. Entonces, ahora le queremos pedir, si nos puede hacer una introducción, para decirnos qué es la posmodernidad. ¿Y qué no es tal vez? Porque muchas veces lo estamos viendo tal vez asociados con la tecnología, asociados con algo así, o lo estamos viviendo. Entonces, es una corriente filosófica, es un pensamiento, es una cultura, un movimiento. ¿Qué es en sí y cómo lo definiría? ¿Cuáles son sus características de lo que estamos viviendo? ¿O más bien de la posmodernidad? Sí, muchas gracias. Yo creo que podríamos empezar por la modernidad, para entonces ver en dónde entra la posmodernidad. Cuando se va llegando al final de esa etapa, que se suele llamar la Edad Media, hubo una serie de personajes, y se conocen sus nombres, que decían que ellos estaban haciendo renacer la cultura antigua. Por eso se habla del renacimiento. Básicamente, a fines del siglo XV, luego en el siglo XVI, encontramos ese movimiento que se llama el renacimiento. Renacimiento hace alusión a renacer. ¿Renacer qué? Pues renacer el mundo antiguo. Y fueron estos pensadores, pensadores como uno italiano, Pico de la Mirándola se llamaba, o como por ejemplo, este hombre Giordano Bruno. Pensadores como ellos, o este otro Erasmo de Rotterdam, estos pensadores miraban el tiempo de la Edad Media, lo miraban como una especie de valle, como una especie de abismo, que estaba entre una cumbre de la antigüedad y ellos mismos. O sea, ellos se veían haciendo renacer lo que había en el mundo antiguo, querían saltarse ese tiempo, y fueron ellos los que bautizaron a ese tiempo como Edad Media. Fueron ellos los que dijeron que había una Edad Media. Media significa la que está en la mitad, la que está en la mitad. Entonces, el primer punto al que tenemos que ir es al renacimiento, y tenemos que darnos cuenta que esta gente del renacimiento quería, pues, hacer renacer lo propio del mundo antiguo. ¿Y qué era lo que les llamaba la atención a ellos del mundo antiguo? Les llamaba la atención una cultura, un arte, una arquitectura, pero más que todo eso, les llamaba la atención un mundo construido, podríamos decir, alrededor del ser humano. Entonces, se da un fenómeno que se suele llamar en la historia de la cultura, se suele llamar un giro antropológico. En la Edad Media, que ya repito, ellos fueron los que la bautizaron así, en la Edad Media, claramente la atención estaba puesta en Dios, en la eternidad, en la salvación eterna. Eso era lo realmente importante en aquella época. Pero, cuando llega el renacimiento, cuando llega este giro antropológico, empieza a dársele una gran importancia a todo lo humano. Por ejemplo, el cuerpo humano, el cuerpo humano se destaca en el renacimiento. La pintura, la escultura, van a presentar el cuerpo humano, casi cualquier pretexto es bueno para presentar algún desnudo. Es algo muy propio del arte de esa época. Entonces, se exalta el cuerpo humano. La experiencia humana se exalta. Así, por ejemplo, nos encontramos en el siglo XVI con un autor francés, Michel Montaigne, que dice, él escribe una serie de ensayos, él los llama ensayos. Y en sus ensayos, lo que él quiere presentar es lo que él está viviendo. No le interesa juzgarlo o ponerlo delante de un dios, por ejemplo, para saber si es bueno o es malo. No le interesa lo bueno o lo malo. Le interesa simplemente, esta es mi vida. Esto es lo que yo estoy viviendo. Y tiene reflexiones muy interesantes, algunas muy profundas, otras superficiales. Estos son los ensayos. Y él se llama Montaigne, que se escribe, por supuesto, Montaigne. Montaigne. Entonces, Montaigne escribe sobre eso. Entonces, eso es giro antropológico. Este autor que mencioné antes, Pico de la Mirándola, él va a presentar al ser humano como una especie de autoescultura. Entonces, lo que dice del ser humano, Pico de la Mirándola, es que yo, como ser humano, puedo hacer de mí lo que yo quiera. Puedo subir y ser grande o puedo bajar y puedo degradarme. Entonces, se exalta en ese caso la voluntad y la autonomía del ser humano. Entonces, observemos estos autores. Los artistas, como Rafael, como Miguel Ángel, exaltan el cuerpo humano. Michel de Montaigne, exalta la experiencia humana. Pico de la Mirándola, la voluntad humana, la autonomía humana. Otro autor que es de esta época es el iniciador de la Reforma Protestante, Martín Lutero. Martín Lutero toma como lema, mi Biblia y mi conciencia. Es decir, él exalta la autodeterminación del ser humano. Es decir, lo que yo vea en mi Biblia, lo que yo vea ahí en mi Biblia, eso es lo que cuenta. Entonces, él pone la religión a la escala de su conciencia, de lo que a mí me convenza. Todos estos, todos estos personajes están mostrando lo que es el giro antropológico. Después de ese giro antropológico que se completa en los siglos 15, 16, a partir del siglo 17, vamos a encontrar un fenómeno muy interesante que es el uso de las matemáticas y el uso de la experimentación. Básicamente por dos autores. El primero, Galileo, Galileo Galilei es su apellido. Y el segundo, el inglés Isaac Newton. Entonces, con Galileo y con Newton, se presenta un fenómeno impresionante porque es el uso de la matemática, es el uso del conocimiento científico para explicar la naturaleza. Entonces, la naturaleza aparece como un libro escrito en caracteres matemáticos. Es la expresión que utiliza Galileo. Muy bien. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que ahora también se va a exaltar el conocimiento humano. Es decir, la razón, la capacidad racional. ¿Y todo eso encaja siempre en edad media, padre? No, no. Esto es renacimiento. Edad media la dejamos más o menos hasta mitad del siglo XV. Desde mitad del siglo XV empieza el renacimiento y lo vamos a encontrar más o menos unos 150 años o cosa parecida, 100, 150 años. Después de eso, ya en el siglo XV, 1600 y tanto, vamos a encontrar a Newton y a Galileo que van a hacer este ejercicio de uso de la matemática y de la ciencia experimental. Ok. Y a partir del siglo XVIII, entonces se da un paso más. La razón humana es la que tiene la capacidad de transformar el mundo. de modo que nosotros podemos mejorar el mundo. No esperamos a un Dios que nos haga favores, sino que nosotros tenemos el arte y tenemos la destreza, tenemos la fuerza, tenemos la capacidad de lograr lo que nosotros queremos. Entonces, esa es la columna vertebral de la modernidad. Entonces, el orden es edad media, renacimiento, surgimiento de la ciencia moderna, especialmente con Galileo y con Newton, y luego modernidad. Entonces, la primera característica de la modernidad, ¿cuál va a ser? La primera característica es una confianza inmensa en la razón. La razón, pero no es cualquier razón, sino es la razón que es parte de este movimiento que hemos llamado el giro antropológico. Recuerda, el giro antropológico es la exaltación del cuerpo humano, la voluntad humana, la autonomía humana, la conciencia humana, la experiencia humana, todo lo que sea el hombre, el hombre, el hombre. Entonces, la modernidad exalta la razón, pero no razón como una característica del universo, al estilo de los estoicos, no la razón como una característica que está primero en Dios, en forma de sabiduría, sino la razón como herramienta con la que nosotros contamos para hacer al mundo mejor, más confortable, más productivo. Entonces, la modernidad va a tener como gran característica la confianza en la razón, la razón humana. Razón que tiene capacidad para transformar, razón que tiene capacidad para hacer del mundo un lugar mejor, razón que poco a poco en un proceso que se completa entre el siglo dieciocho y el siglo diecinueve, desplaza completamente la idea de Dios. En el siglo dieciocho, esto va a suceder en forma de una especie de agnosticismo, es decir, Dios sí puede tener que ver, pero Dios es una figura lejana que apenas creó el mundo y lo echó a rodar. Ese es el siglo dieciocho. Pues prácticamente, padre, todo este avance que usted nos ha puesto, prácticamente el hombre, digámoslo así, va dependiendo cada vez menos de Dios, ¿cierto? Nos vamos a dependiendo cada vez más de Dios. Y esa palabra que has utilizado, Rafael, es exacta, porque ellos se llamaban los librepensadores. Estos son los orígenes de la tendencia política llamada liberalismo. Claro que el liberalismo tiene como dieciocho versiones distintas según los países y según las épocas. Pero el primer liberalismo, el primer liberalismo es este del que estamos hablando. Es el liberalismo del hombre que se declara libre de la iglesia, libre de la revelación bíblica, libre de un Dios que le diga qué tiene que hacer. A comienzos del siglo diecinueve tenemos ese escrito que siempre lo menciono, porque es que es demasiado importante. Ese escrito se llama ¿Qué es la ilustración? Ese escrito lo tiene por autor al filósofo Emanuel Kant. Y lo que va a decir Kant básicamente es que ya llegamos a la mayoría de edad. Ya tenemos una mayoría de edad. Ya no necesitamos de un sacerdote que nos diga qué está bien o qué está mal. Ya no necesitamos de pastores ni de maestros, prácticamente ni de gobierno necesitamos. Entonces, este fenómeno, este fenómeno impresionante de independencia, de esa especie de liberarse de Dios, porque realmente eso es lo que sucede, un liberarse de Dios o un buscar liberarse de Dios, va a conducir a ese siglo diecinueve marcado por el ateísmo. Entonces, es el siglo en donde surge el marxismo. Si lo piensas bien, el marxismo es un fruto de la modernidad, porque la modernidad prometía mejorar el mundo con el uso de la razón. Y lo que se supone que hace Marx es eso, estudiar los medios de producción, estudiar, hacer una teoría económica transversal, que o sea, que sirva para todas las culturas, y al mismo tiempo histórica, que recorre todas las etapas del mundo. Eso es lo que pretende Marx para llegar a una respuesta. Ya tenemos una clave para mejorar el mundo. Ya tenemos una clave para que el mundo sea justo. No vamos a esperar la justicia del mundo, no la vamos a esperar, qué sé yo, de Dios ni de Cristo, sino lo vamos a construir nosotros. Por eso, la modernidad es un movimiento básicamente ateo. Supuestamente no pelea con Dios, supuestamente no pelea con Dios, pero finalmente mira a Dios como una especie de estorbo. Entonces, la modernidad es constitutivamente atea. Bueno, una característica que esto tiene es que este movimiento, que es un movimiento social, va a tener también eco dentro de la iglesia católica. Entonces, dentro de la iglesia católica, ese movimiento toma un nombre, por lo menos como se dice en lengua castellana, toma el nombre de modernismo. Entonces, se habla de la herejía modernista. La herejía modernista, que tiene su expresión primera en la segunda mitad del siglo XIX, es el intento de algunos sacerdotes y de algunos teólogos por acomodar el pensamiento de la iglesia a la mentalidad propia de la modernidad. Esa es la historia de la modernidad. ¿Pero qué sucede? Pues sucede que la modernidad entra en crisis. Y cuando la modernidad entra en crisis, entonces va a surgir otra cosa que se llama la postmodernidad. ¿Cuándo entra la modernidad en crisis? Pues hay unos tres factores que hacen entrar en crisis a la modernidad. El primero, que es suente violento, es el que nos encontramos en la primera y la segunda guerras mundiales. ¿Por qué? Porque el país más avanzado, el país que tenía los mejores centros de estudio, los mejores centros de investigación, era Alemania. Si uno mira, por ejemplo, lo que era la Tübingen, o como decimos en español, Tübinga. Tübinga era prácticamente la capital mundial de la intelectualidad, en física, en matemáticas. Los alemanes eran una potencia, bueno, y ya han vuelto a hacerlo, ¿no? Eran una potencia intelectual y una potencia industrial y una potencia universitaria, o sea, académica, impresionante. Y resulta que, ¿cuál es el país que va a dar origen a estas guerras y, sobre todo, quien las va a hacer más prolongadas y más crueles? Alemania. Entonces, el país de Hegel, el país de Kant, el país de estos grandes pensadores, resulta que es también el país que comete las peores irracionalidades, los actos más irracionales, incluyendo, por supuesto, el holocausto. Entonces, ahí entra en crisis el tema de la modernidad. Ese es el número uno. Número dos. Entra en crisis la modernidad también, por otro factor, y es por la destrucción del mundo, la destrucción ecológica. Resulta que el... Cuando nosotros hablamos de modernidad, parece que todo fueran ganancias. Cada vez vamos a aprovechar más, vamos a ser más felices y vamos a ser más productivos. Bueno, pero resulta que para construir nuestra felicidad, nosotros tenemos que partir de unos recursos. Y esos recursos los da este planeta. Entonces, la explotación desmedida de este planeta hasta llevar a la extinción de especies, animales, por ejemplo. La destrucción del medio ambiente de un modo espantoso. El convertir a tantos océanos en otra época, bellos, prístinos, en auténticos basureros de muerte. Eso empieza a cuestionar. Entonces, viene todo un surgimiento de este movimiento ecológico. Y el movimiento ecológico tiene una desconfianza muy grande de la lógica propia de la técnica. O sea, si le entregamos este mundo únicamente a los tecnócratas, pues lo van a convertir en un desierto y en un basurero. La mitad del mundo será desierto y la otra mitad será basurero. Entonces, eso produce desconfianza hacia la razón. Y el tercer motivo de desconfianza, indudablemente, es la injusticia social. Porque resulta que la modernidad tiene unas promesas maravillosas de un mundo mejor, de un mundo más justo, de un mundo más feliz. Pero resulta que el mundo más feliz es el mundo más feliz para unos poquitos, para unas élites. Y bueno, todos hemos oído ya ese estribillo que tristemente es real. Y ese estribillo es que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Y entonces, pues un mundo en donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres, pues no es un mundo que sea estable, sino que es un mundo que despierta, un mundo que produce rebeldía, que produce revolución, que produce descontento. Entonces, la caída irracional de las guerras mundiales, el daño ecológico, en muchos casos irreversible, hasta llevar a la extinción de especies. Y luego, la injusticia social, van a llevar a una gran desconfianza. Pero de esos tres, lo más determinante, sin duda, fueron las guerras mundiales. Lo más determinante, porque la Europa devastada por las guerras mundiales, tiene que buscar una especie de nuevo punto de partida. Algo así como, ¿qué tenemos que hacer para que esto no se repita? Y entonces, ahí va a surgir lo que se llama, lo que llaman algunos filósofos, entre ellos un italiano llamado Vátimo, que es muy famoso, va a surgir una desconfianza hacia los grandes relatos racionales. Desconfianza de la razón, porque los jefes, los capos del nazismo, ellos se consideraban ser muy inteligentes. Ellos creían que ellos eran muy inteligentes y que ellos tenían una explicación sobre el mundo. Marx tiene una explicación sobre el mundo. Por eso Marx y Engels van a fundar la Internacional Socialista. O sea, ya tenemos la fórmula para arreglar el mundo. Pero no es el único que tiene eso, ¿no? Sino nosotros vemos que el capitalismo, a su manera, también se presenta como una fórmula feliz. Dejemos, es la famosa teoría de la mano invisible, ¿no? La teoría de la mano invisible, ¿cuál es? Es una metáfora utilizada por el autor británico Adam Smith. Adam Smith decía que la libertad de mercado era la panacea, era la solución para todo. Usted simplemente produzca y ofrezca. Si lo que usted produce es de mejor precio, y si lo que usted ofrece es a menor precio, hay una mano invisible que va equilibrando el mercado, porque la gente espontáneamente privilegiará, premiará lo que es calidad y lo que es buen precio. O sea, que Adam Smith, con su idea de la mano invisible, pues estaba anunciando un mundo que se iba a ajustar él solo. Porque se supone que finalmente la gente tendería a buscar lo que, repito, tenga mejor calidad y mejor precio. Pero esa teoría que él la propuso, en primer lugar, por allá en el siglo XVIII, en una obra que se llama La teoría del sentimiento moral, o de los sentimientos morales, pues lo que está diciendo esa teoría suena hasta bonito. Pero ya cuando llegamos a la realidad, existen otras estrategias para mantener los precios artificialmente altos. Por ejemplo, por medio de monopolios. Entonces, y a veces las alianzas entre productores. Eso acaba de suceder. Hace unas pocas semanas, distintos gobiernos del mundo llegaron a un acuerdo sobre los impuestos que deben pagar las empresas a partir de cierto patrimonio. Y entonces el acuerdo, que es un acuerdo prácticamente mundial, es que toda empresa multinacional debe pagar impuestos iguales o mayores, me parece que es al 12%, una cosa así, en el país en el que se encuentre. Ese tipo de acuerdos, pues, ¿qué están mostrando? Que había muchas empresas que hacían el famoso overseas, ¿no? Se iban fuera de su territorio y entonces producen los celulares en Vietnam, producen los celulares en Birmania, producen los celulares en China y los venden en Estados Unidos. Y entonces las condiciones laborales y los sueldos en esos países son menores y la ganancia es máxima. Esas son muchas las estrategias, monopolios, colusiones, esto que hemos llamado el overseas, la producción en otros países. Bueno, pero, ¿qué estoy diciendo con esto? Que no es solamente el marxismo el que tenía una especie de teoría universal de la economía, también el capitalismo tiene su propia teoría universal de la economía y también produce terribles injusticias. Entonces la gente se revela, no contra todo lo racional, esto yo lo quiero destacar muy enfáticamente, mis estimados Enrique y Rafael. La gente en la posmodernidad no se revela contra todo lo racional, se revela contra la aplicación de la razón a los fenómenos sociales y a la calificación moral de los actos. Entonces en la posmodernidad se da una desconfianza de la razón, pero la desconfianza de la razón no es una desconfianza universal de la razón, sino es una desconfianza de la razón como árbitro para definir qué es lo bueno y qué es lo malo para el hombre y para la sociedad. Y en dónde se refugia entonces el ser humano posmoderno. Y ahí termino pues esta pequeña explicación. Y perdón por la interrupción, padre, solo para poner en este contexto. Todo lo que hemos venido oyendo ahorita es llegar a la modernidad y ahorita vamos a comenzar a la posmodernidad, que sí quisiera dejar claro para los que nos escuchan. Es la corriente actual que estamos viviendo, ¿verdad? No es algo que vamos a vivir a futuro porque lo digo a post y creemos muchas veces que estamos en la modernidad ahorita y ese fenómeno, digamos, de la posmodernidad es importante aclarar lo que se comienza a dar allá por 1960, ¿verdad? Y lo estamos viviendo actualmente ahorita. Entonces es una cultura que vivimos, es una corriente que vivimos, digamos, que viene como ya padre Frey Nelson nos ha ilustrado, con muchas raíces desde la Edad Media, Renacimiento, modernidad, entonces todo eso viene arrastrando a darse la cultura a la cual vivimos hoy, sí. Perdón, padre, sí. No, no, eso está muy bien porque eso nos va ubicando. Entonces sí, estamos en ese momento, un momento en el que se desconfía de la razón para definir qué es lo bueno y qué es lo malo, se desconfía de la razón, de la capacidad racional humana para darle una ruta a la sociedad pero no se desconfía de la razón ni para lo científico ni para lo técnico. Entonces tenemos un ser humano, este análisis, esta parte del análisis se la debo al Papa Benedicto que tiene escritos muy buenos sobre fe y razón. Entonces lo que estamos encontrando es que tenemos un ser humano que es muy hábil para escoger cuál es el mejor celular pero no sabe cuál es su mejor manera de vivir. Sabe escoger el celular pero no sabe escoger los amigos. Sabe escoger el lugar de vacaciones pero no sabe escoger la mejor escuela para los hijos. Sabe escoger cuál es la mejor inversión para comprar en finca raíz pero no sabe cuál es la mejor decisión para su futuro y para su eternidad. Este es el ser humano que encontramos. Padre, perdón. Pero al final de cuentas así es como se nos ha educado, ¿no? Así es como se nos ha enseñado a vivir, ¿no? Como decía usted, ¿no? Cómo nos han llevado prácticamente, cómo nos han iniciado en todo esto y a la misma vez nos han ido educando. ¿Por qué? Porque la sociedad siempre nos ha marcado precisamente que el rico, como nos decía usted, es más rico y el pobre no es más rico. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos quieren tener en ese nivel, ¿no? De no pensar, de no valernos con nosotros mismos, de no, como dice usted, nos deslumbramos en este caso por la tecnología, como menciona usted el celular, pero nuestra mirada se ciega muchas veces a lo que pasa frente a nuestros ojos. Entonces, en cierta forma, es un adoctrinamiento que se nos ha dado, ¿no? Sí, sí. Es un sistema que, de hecho, podemos decir que es un sistema que se retroalimenta porque, por una parte, es verdad que esa manera de pensar nos llega a través del diálogo con los amigos, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, nos llega continuamente, continuamente nos está llegando. Pero luego nosotros mismos lo reproducimos, lo reproducimos en la medida en que nos volvemos perezosos para pensar. Por eso a mí me parece tan valioso este espacio, este espacio que se está ofreciendo porque es precisamente eso, como una oportunidad de decir, oye, pero espérate, ¿en qué aguas estamos, no? Fuera de cámaras hacíamos la comparación con el pez y el mar, ¿no? El pez nunca sabe en qué mar está. El pez no estudia el agua. Nosotros, como seres humanos, somos peces, pero que sí podemos estudiar el agua. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Estudiar en qué mundo estamos. Estudiar en qué realidad social nos encontramos. Y solamente así se puede romper este ciclo. Porque si uno no cae en cuenta de, por ejemplo, esta pequeña historia que hemos descrito, si uno no cae en cuenta de esto, uno mismo, Rafael, uno mismo se convierte en un repetidor de esto. Lo otro que yo quiero decir es que esta historia, que puede parecer muy nueva, tampoco es completamente nueva. Porque la supresión de la razón a lo que conduce, ya lo describió el apóstol San Pablo. Si nosotros miramos lo que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, allí donde desaparece la razón, pues es impresionante, es impresionante lo que, lo que, como se vuelve el mundo. Y a mí me impacta que San Pablo está escribiendo en el siglo primero y nos está describiendo cosas que están sucediendo hoy. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese cruce? Pues ese cruce se da porque en la época de Pablo había un eclipse, un ocultarse de la racionalidad humana en el paganismo por la fuerza de la idolatría. Y en nuestra época se da un eclipsarse de la razón humana por la fuerza de este fenómeno tan ambiguo que se llama la posmodernidad. O sea, lo que tiene en común el tiempo de Pablo y el tiempo nuestro es precisamente que hemos perdido esa capacidad de uso adecuado de la razón. Por eso me parece importante lo que encontramos hacia el capítulo tercero. Yo creo que tú lo tienes ahí, Rafael. El capítulo tercero de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Es impresionante lo que sucede cuando se oscurece la razón. Así es, padre. Bueno, vamos a compartirla si gusta, padre. Amigos, escuchemos la palabra de Dios. Es en la segunda epístola a Timoteo, capítulo tres, versículos del uno al cinco. Y dice así la palabra. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios. Aparentarán tener piedad, pero en la práctica renegarán de su eficacia. Guárdate también de ellos. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Ahí está la descripción que nos hace San Pablo de lo que sucede cuando se apaga esa luz que nos dio Dios, que es la luz de la razón, que es la luz de la conciencia, y es un poco lo que está sucediendo en esta realidad pues dramática de la posmodernidad. Entonces, encontramos, yo creo que todas esas situaciones las encontramos, cómo la gente, por ejemplo, se burla de Dios. Hace poco estuvo en redes sociales la noticia, yo no voy a decir el nombre porque no quiero hacerle propaganda, de un prestigioso diseñador norteamericano que produce sobre todo líneas de maquillaje y sacó una última línea de maquillaje donde todo el tema es burlarse de lo católico. Entonces, hizo toda una presentación con ropas propias de la iglesia, con cruces, con ornamentos de obispos y cosas de esas. Es decir, lo que aparece ahí se está cumpliendo. Ahí se está viendo lo que sucede cuando se oscurece la razón, ¿no? Igualmente, esa exaltación permanente de una sexualidad sin ningún límite, ¿no? Sin ningún límite. Es decir, lo que produzca gusto, lo que produzca placer, vale. Vale simplemente por sí mismo y ya está. Y es lo que está vendiendo ahorita, padre, ¿no? Perdón, es lo que está de moda, es lo que prácticamente se está vendiendo. ¿Por qué? Porque prácticamente entre más se burle de nuestra fe, entre más se burle en este caso de Dios, más vende y más atrae. Es importante, padre, perdón la acotación, se repito, es importante ver muchas veces en Facebook cuando se publica algo sobre Dios, se publica algo sobre la iglesia, los comentarios que hace la gente es en un fácil 60, 70 por ciento de los comentarios sobre cualquier tema, padre, encontramos respuestas de la misma gente de odio hacia la iglesia, de odio hacia el sacerdote, de odio hacia la fe en general, de odio a la palabra de Dios. Entonces, como usted nos dice, prácticamente esto que nos habla San Pablo a la epístola de Timoteo, prácticamente se está cumpliendo en todo sentido, ¿verdad? Sí, y es una de las características de la posmodernidad, eso que llamamos como ese eclipse de la razón, que sobre todo hace muy difícil hablar con las personas, ¿por qué? Porque la persona, cuando se va a hablar con la persona, si la persona no tiene, digamos, un mínimo, si no tiene un mínimo de capacidad de diálogo y de argumentación, pues lo único que tiene es lo que estamos viendo en las marchas, lo que estamos viendo en las protestas. A mí me asombra ver protestas en Australia, en Alemania, en Estados Unidos, en Colombia o en Chile, y son tan parecidas, incluso los motivos son distintos, pero el vandalismo por todas partes, el destruir, el mirar a toda autoridad como enemiga, eso está por todas partes, es decir, es la descripción de lo que hemos leído en Segunda Timoteo capítulo 3. Y es que yo lo veo, padre, es un ataque principalmente, como dice, a la razón, a todo lo que es la lógica y todo, pero es un ataque a la verdad también y por consiguiente la iglesia que quiere dar la luz y todo eso, es ese ataque a la luz, a la verdad y digamos, hoy ya no se habla, creo que en la modernidad si se acaba como una verdad absoluta, había algo de guía, ahora hay un ataque a la verdad, no hay una verdad absoluta, no hay blanco y negro, ahora para mí es que eso es más gris, gris claro, gris oscuro y todos son matices y mucho, yo me doy cuenta, cuando uno quiere hablar de lo que es bueno, lo que es malo, siempre hay perspectivas, es que para mí, es la respuesta, para mí, yo la he oído mucho, muchas veces y si el aborto no es que para mí yo veo esto o si es la corriente de LGBT, pero que yo veo esto, que yo veo, entonces, como que cuesta definir lo bueno y lo malo y a veces tiene que ser algo muy, muy fuerte, digamos, y a veces ni tan fuerte porque el aborto estamos hablando de la vida y la muerte de un ser individuo y no lo vemos y a veces sí vemos que si un perrito lo golpea o algo así entonces sirve la corriente porque todo es bien subjetivo también, entonces yo creo que en este postmodernismo se ha perdido esa objetividad, se ha perdido la lógica, el razonamiento, la verdad, la objetividad y hay como bien decía una crisis de pensamiento de la gente que sea más reflexiva de todo el pensamiento metafísico y hay de pensar del origen del ser humano, de Dios, o sea, no hay, del alma, es como que se perdiera esa, en la modernidad había, como dice, había muchas promesas de un futuro prometedor y todo, al no cumplirse viene una decepción y como que se, se, nos encontramos con mucha gente sin esperanza, sin ilusiones, que no cree que tiene su propia visión viviendo solo el presente y al vivir el presente como que se da ese, ese enfoque en el placer y en la, en el placer instantáneo en el, en esa vida de, el consumismo instantáneo antes que lo vemos, entonces, se está viendo un caos general, yo veo eso, que se exploten las marchas, ese rechazo a las normas, a las tradiciones, a la autoridad, entonces, híjole, estamos, estamos llevando esa vida difícil que, que, que si bien, para mí bien lo, lo ponía usted muchas veces como bien el resultado a veces de, de la primera guerra mundial que viene esa decepción o también vemos, para no poner todo también todo negativo y todas esas cosas, si veo yo ahorita en el postmodernismo cuando habla de, de que en el modernismo venía la destrucción de, del medio ambiente y todo, ahora sí se ven muchas corrientes también que apoyan al medio ambiente que están apoyando y, y en cuanto a la justicia social también, pero veo una manipulación en cuanto, o si se dan injusticias y unas desigualdades y, eh, antes era más económica, ahora hablan del neomarxismo, la nueva izquierda, donde se, se enfoca en otras desigualdades del hombre y la mujer, que hay desigualdades de la, de la igualdad de género y, no sé, hay demasiado ruido en la sociedad que se necesitan esas luces porque definitivamente eh, creo que todo este contexto nos, nos viene a llevar muy bien de cómo nos ha traído en el tiempo para entender lo que estamos viviendo ahora, entender cómo es esa cultura que vivimos y tal vez donde vamos a ir viendo en este programa quizás no nos acalce el tiempo ahora, más adelante, pero también qué podemos hacer, cómo nos podemos manejar en estas aguas turbulentas, en este momento que vivimos que es tan importante que como bien nos expresaba ahí en la carta de Timoteo en muchas cosas que vivimos hoy en día, padre. Sí, yo quisiera que nos apoyáramos en San Pablo, en otro texto de San Pablo, lo tenemos en el capítulo primero de la carta a los romanos, realmente es un texto duro, Pablo sabía escribir con bastante fuerza, es un texto duro porque habla de cómo lo, no hay disculpa para, para los paganos, no, no hay disculpa, pero al mismo tiempo Pablo está presentando una reivindicación de la capacidad humana para volver hacia Dios, que yo creo que ahí es donde empieza la esperanza, está en el capítulo primero a romanos, yo creo que tú lo tienes ahí, Rafael. Sí, padre, claro que sí, es la primera, perdón, es la epístola a los romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20, padre, si gusta vamos a compartir nuevamente nos dice así, la palabra de Dios voló a repetir el epístola a los romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20 y dice, pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que el propio Dios se los manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, en consecuencia son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios, pero así le dejamos, palabra de Dios. Te alabamos, señor. Entonces, Pablo nos está presentando, nos está presentando como una luz de esperanza, yo la veo ahí, una luz de esperanza que tiene que ver con esa, llamémoslo así, ese don que Dios nos ha dado, indudablemente, la realidad a la que se enfrentó San Pablo fue terrible, o sea, pensemos, situémonos en el caso de él, nosotros somos millones y millones de católicos, pero pensemos en Pablo cuando llega a lo que hoy es Turquía, en esa época se llamaba Asia Menor y se encuentra con unos judíos que lo rechazan y unos paganos que se burlan, o sea, dice uno, cómo no se vuelve loco este hombre, de tristeza, de soledad, pero Pablo no toma esa actitud, Pablo sabe que es posible y es necesario que nuestro mensaje como cristianos y como católicos, es necesario que nuestro mensaje sea finalmente un mensaje de esperanza y seguramente lo desarrollaremos en otro programa, pero yo quiero enunciar porque no quiero que este programa termine así como en un tono de tristeza, entonces, yo quiero enunciar que hay por lo menos tres grandes fuentes de esperanza, ¿no? Una primera fuente de esperanza está en que aunque la razón esté oscurecida y aunque la razón esté maltratada, eclipsada, como hemos dicho, de todas maneras no debemos renunciar a las posibilidades de esa razón porque Pablo dice que la inteligencia humana tiene capacidad de descubrir, ¿no? De descubrir de Dios, de encontrarse con Dios, entonces, yo creo que nosotros pues no debemos en ese sentido desesperar, ¿no? Y eso significa que tenemos que ser serenos y razonables, en un mundo que está crispado por tanto grito, por tanta protesta, tanto destruir, ¿no? Yo miraba desde aquí las noticias de la destrucción que sucedió especialmente en el estado de Oregon, esa ciudad de Portland que prácticamente la volvieron un desastre, ¿no? Pero así también en otros lugares. Y luego aquí en Bogotá nos tocó también una cantidad de destrucción y Santiago de Chile otro tanto, ¿no? Entonces, en un mundo donde hay tantas destrucciones y donde hay tanta capacidad de destrucción, nosotros hemos de ser una voz serena, una voz serena, razonable. Es posible, con la bondad de Dios es posible resucitar la capacidad racional. Segundo, no se nos olvide que Pablo, seguimos con el ejemplo de Pablo porque a él le tocaron tantas cosas tan duras, no se nos olvide siguiendo el ejemplo de Pablo que él dice mi evangelización no fue simplemente con puros argumentos, o sea, los argumentos son importantes, pero no fueron solo argumentos. Él dice mi evangelización fue con poder del Espíritu. Entonces, nosotros hemos de poner nuestra esperanza en el poder del Espíritu. y eso significa entre otras cosas la experiencia directa que tiene la gente cuando se siente amada. Pensemos, por ejemplo, lo que está sucediendo con muchas personas en estos movimientos nuevos de retiros. Seguramente ustedes han oído hablar de retiros de Maús, de retiros de la renovación carismática, retiros de ¿cómo se llaman estos? Bueno, ahorita me voy a los cursos de cristiandad, cursillos de cristiandad. O sea, hay distintos tipos de retiros, los retiros de Juan 23. ¿Y qué es lo que la gente encuentra en esos retiros? Pues encuentra una experiencia, o sea, yo sí le importo a Dios, a Dios sí le importa lo que a mí me pase y eso reconquista corazones. Y yo creo que los que estamos aquí, estos tres que estamos aquí, estos tres mosqueteros, yo creo que nosotros tres, cada uno de nosotros a su manera tiene una experiencia así, una experiencia de que a mí Dios me recuperó, o sea, yo iba mal y Dios me recuperó. Entonces, pues eso significa mucho, Dios me recuperó. Entonces, hay que tener nuestra confianza en que sí se puede argumentar con serenidad, hay que poner nuestra confianza en que el Espíritu Santo regala espacios donde se experimenta su amor y hay que tener confianza en el poder de la oración porque el mismo Pablo finalmente pues fue convertido gracias a Dios, él tuvo esa conversión maravillosa, pero esa conversión maravillosa tiene que ver, indudablemente tiene que ver con el testimonio que le dieron los cristianos y con las oraciones que realizaron los cristianos. Es decir, ahí hubo gente que estaba orando. Hay un texto muy bonito que tiene un antiguo, un obispo de la antigüedad, él se llama San Fulgencio de Ruspe. San Fulgencio de Ruspe hace una comparación entre dos santos. Recordemos que el primer santo mártir de la iglesia pues es San Esteban, ¿no? que murió apedreado y la Biblia nos dice que San Esteban cuando fue apedreado Pablo era un cómplice de esa muerte. Entonces aquí tengo un texto muy bonito que dice oh vida verdadera hermanos míos en la que Pablo no queda confundido de la muerte de Esteban. Esteban se alegra de la compañía de Pablo porque fíjate que Pablo fue cómplice para matar a Esteban pero ya en el cielo Pablo no queda avergonzado por la muerte de Esteban y Esteban se alegra de la compañía de Pablo y mire lo que dice la caridad en Esteban triunfó de la crueldad de los judíos de los judíos y en Pablo cubrió la multitud de sus pecados entonces nosotros tenemos que seguir ese mismo camino y ese camino pues implica que nosotros podamos conquistar ¿no? conquistar con nuestra oración y con nuestro testimonio a tantas personas entonces la posmodernidad supone el eclipse de la razón en muchos aspectos y otros problemas que seguramente mencionaremos en otro momento pero la posmodernidad no extingue las armas del espíritu tenemos el diálogo sereno y respetuoso tenemos las experiencias del amor de Dios y tenemos la fuerza de la oración termino con una frase que dice este santo obispo de la antigüedad dice allí donde subió Esteban martirizado por las piedras de Pablo lo ha seguido Pablo ayudado por las oraciones de Esteban las piedras de Pablo querían hundir a Esteban las oraciones de Esteban levantaron a Pablo es algo muy hermoso esa comparación que hace San Fulgencio de Ruspe y yo creo que nosotros tenemos que tomar esa actitud no decaer en nuestro testimonio en nuestra alegría y en nuestra oración y Dios hará su parte de qué manera eso sí solo lo sabe él pero Dios hará su parte bendito sea Dios no pues que que bonita comparación padre con esto que que nos hace usted y bueno de esta misma forma nos nos anima a seguir luchando a nosotros como como laicos seguir luchando como gente que creemos en Dios porque al final de cuentas como como nos dijo la epístola a los romanos no estamos aquí porque mismo Dios nos ha manifestado su amor su gracia y hemos conocido y por eso seguimos adelante así que pues que que bendición de verdad compartir este tema hoy en este día padre y bueno ya el tiempo se nos ha se nos ha ido solamente para para cerrar a Enrique alguna solamente para cerrar algo que quieras compartir gracias y cerrar con con la con lo bonito que nos acaba de decir Frank Nelson con un con un optimismo en este futuro y un compromiso sobre todo que tenemos nosotros de ser testigos de Cristo de hoy tenemos un mundo necesitado de luz de amor de oración y de mucha caridad es que ese es nuestro compromiso que debemos tener en este mundo que estamos viviendo amén gloria a Dios padre para cerrar solamente algo con lo que nos cierra hoy este programa darle gracias a Dios darle gracias a Dios porque como alguien dijo y me gusta repetir nada toma por sorpresa a Dios nada de esto toma por sorpresa a Dios él lo conoce lo conoce mejor que nosotros y tiene sin duda alguna aquellas palabras aquellas herramientas aquellas gracias que pueden darle mayor honra a su nombre y ser salvación para nosotros bueno pues con esto cerramos amigos muchísimas gracias por acompañarnos aquí en su programa oración salud y vida y haciéndoles también una invitación a que nos escuchen todos los días de lunes a viernes 7 de la mañana tiempo el pacífico 9 de la mañana tiempo el centro del país pueden escucharnos por triple W ángeles de Dios radio punto com recuerda tu radio católica digital todos los días tenemos programa en la mañana mis hermanos y cada miércoles retransmitimos las predicas de Fray Nelson Medina cada miércoles damos esa enseñanza que él tiene así que escúchanos cada día hermano y sobre todo los miércoles para seguir aprendiendo de Fray Nelson Medina verdad y bueno muchísimas gracias hermano muchísimas gracias padre con mucho respeto y cariño sabe que lo amamos en el amor de Cristo de verdad y bueno esperemos pronto volvernos a reencontrar y seguir tomando esta temática y seguir descubriendo este evangelio tan hermoso todo esto lo que estamos viviendo verdad así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes que el Señor les bendiga y nos vemos con el favor de Dios recuerda aquí en tu programa oración salud y vida mil bendiciones hasta la próxima gracias 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 por ver el video